Hola mi raza, que tal como estan todos ustedes? Permítanme cantarles una canción ranchera mas de mis composiciones Espero les guste, ya esta registradita, la pueden compartir con sus amigos, lleva por titulo Chiquita nomas no llores, y esto dice asi Esos calzones que traes, no son los que te he comprado Ni tampoco ese vestido, se ve que lo has disfrazado Solo te faltó el brasiel, es color guindor rosado Si es que antes yo te rogaba, era porque te quería Tu me decías que me amabas, y era pura hipocresia Te quedaste eliminada, de mi lista vida mía Nomas por ser pobrecito, no viste el brillar el oro Me cortaste despacito, sin saber cuanto te adoro Ya tienes tu pichoncito, cuídalo como un tesoro Darme vuelta y media al mundo, buscando amor sin barrera Para esa vida que llevas, no encontraras quien te quiera Vas como plumas rodando, solo engañando a cualquiera A muchos les das picones, y otros les das tus amores Unos te aflojan tostones, y otros ramitos de flores Si te desprecio unos cabrones, chiquita nomas no llores Esos calzones que trae, no son los que te he comprado Ni tampoco ese vestido, se ve que lo has disfrazado Solo te faltó el brasier, es color guindo rosado